Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con Borderland 2 Y estamos aquí, ya estáis viendo que hay una misión un poco rara, ¿verdad? Algo extraña, que no debería de estar ni ahí O por lo menos así, ¿qué pasa? Pues que el puto programa me toca los cojones como siempre ¿Y qué ha hecho esta vez? Pues no me ha grabado la mitad de una misión secundaria Y mierdas varias Y como he tenido un problema con la misión secundaria Pues simplemente lo que han hecho es, lo que he ido es a hacer otra misión Porque como esta no iba bien, pues lo que he hecho ha sido coger la misión principal e ir a hacerla Y ahora vamos a hacer la misión secundaria y de paso la misión principal Creo Tampoco estoy seguro, porque no tengo arma ígnea, ¿verdad? ¿Cuánto está húmeda resbala? Ah, vale, ya, la arma que tuve Ni una, ni una de... Ni una de fuego, colega Y a estos me los tengo que cargar Agáchate sobre el cadáver de buscar cámaras Mata a golpes a Depp, el ex puto amo Y a tiro en la cabeza al sin mira ¿Qué pasa? Que estos tres estaban como aliados Ha salido un monstruo de no sé dónde Un esqueletico Estos te dicen, eh, que lo hemos visto nosotros, hijo de puta No lo toques Me lo he cargado yo Ellos han llevado la gracia Y ahora me los tengo que cargar De distintas formas cada uno ¿Qué estás haciendo? ¡Estáte aquí! ¡Muerte, Paci! ¡Muerte, Paci! ¡Me lo pegué! Yo sé Venga Me tengo que cargar a esta A Depp, el ex De una hostia Y a este Me lo tengo que cargar Agachándome Ahora cuando muera Esto ¡Holó! ¿Qué son los cabronazos, tú? ¡Muerte! 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 ¡Todos los competidores se han desconectado! ¡Ahora! ¡A matar al monstruo! ¡Adiós! ¡Ah, toma! ¡Muerte! ¡Tú te llevas los puntos por matarlo! ¡Vuelve cuando quieras! Es gracioso Porque supuestamente Hacían como si fuese un MMORPG Pero es un juego de rol Es decir Te deja un poco roto el culo Es una misión secundaria Que tenía su gracia Si lo hubiéramos pillado todos Desde el principio Pero como mi programa de grabación Es una mierda Pues así pasa Ahora esto Lo de Lo de Ir a por la reina No he hecho nada Simplemente Ha sido más bien el tema de que Estoy diciendo todo esto Porque me estoy intentando acordar De lo que iba Me dice El vigía Que teníamos que seguir Nos hemos encontrado Con una pared Totalmente Que no podíamos hacer nada Y nos ha Y ha dicho Tini, Tina Eh, no podemos ir No podemos hacerlo Sin Roland Lilith ha dicho A ver Tina Que no va a Y se queda en No va a Y ha dicho Tini Ah no Ya sé Ya sé que hacer Vale Entonces el vigía Os dice Y dice Que vayamos A por el Caballero Blanco Que supongo Que Será Un NPC nuevo Supongo A saber Quien sabe Vámonos para allá Si Me ha dicho De que esto Esas cosas orcas Pues estaban ahí Que coño ha salido por ahí Que coño es eso Ah vale Que es juego Hostia A ver tú Que Pues como Me he salido Y todo Por el cabreo He dicho A la mierda De este juego Pues lo que ha pasado Es que Se ha quedado ahí Como que No me han dicho Ni quien es Ni donde está Ni porque está allí Ni nada Que coño What What Evidente esqueleto Unos huevos Pavo Te robo las armas Te las robo Joder Tío ¿En serio? Eh Que sí Que sí El vidente Me parece Un mierda ¡Ay! Que son dos De puta madre Tipollas Comí los huevos Los cojones Vamos a tocar a mí Anda ya Arrudes No le vas a Tú a joder Lo he dicho con eso En vez de con X Soy un imbécil Soy tan imbécil Que digo mal hasta mi nombre Hola 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, eh, eh Relaja ¿Y eso? Mierda Sí, hombre Joder Contina, eh Vaya enemigos Me pone La muy zorra Que es una niña Arrudes Me suda la polla Lo que sea ¿Sabes? Pues anda Que no nos cabreamos Los jugadores Si el GM Es un bestia Anda ya Solo uno Porque si no Me gasta el vídeo A ver ¡Vinte! ¡Oh! Joder O sea Lo mejor es poner Lo que digo Ponerte con Con estos cofres Ir poniéndote Todo el rato A ver si te sale uno O varios Y ya está Venga una bruzo Eh, tío ¿Dónde coño es? Por aquí Venga Ir a la mierda Hombre Olvídame ¿Qué me estás jodiendo? ¿Tú me estás jodiendo? Ahora Y los demás soldados Están tan tranquilos Míralos Tan tranquilos están Qué gracioso Hay un barril eléctrico Eh, haced caso a miso Al pitidito Que es una página Que tengo yo abierta En el navegador No es vuestra Tranquilos Es cosa mía Esta gente Es un paladín ¡A paladines! Y no estaba aquí el cabronazo Este es ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, motiva? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es mierda Ah, que ya se ha cargado Al No, no se la ha cargado Está ahí Eres un mierda tú, eh Pero ¿Cuántos sois, colega? Dios Si yo te he metido esa Mira Te he jodido la vida, pavo Eh, te estoy quitando armadura ¿Te ha molado el tema? Vale Y ni una puta arma ígnea, tío ¿En serio? Mira, ya se la han cargado Mola ¿Y ahora qué? No Los putos esqueletos A la mierda Este juego En este DLC Los esqueletos Son una verdadera Un verdadero grano en el culo, eh Pero no, no, verdadero No, no, no Verdadero Que dices Cabo en todo tu muerto Estoy harto ya de ti, mierda Fuera Fuera Cojonito Pues nos vamos La verdad es que Es un juego El que no tiene Tiene muchos fallos Pero es un juego En el que me dan ganas De jugar una y otra vez Es rarísimo Carísimo Hasta que en algún momento Me cabren del todo Y digo Por fin He acabado este juego De mierda No voy a volver a jugarlo En mi vida Aunque tengo una serie Entre comillas Con host Hasta que Hasta que pasen cosas No, ahí Hasta que pasen cosas Y deje de querer jugar Es que realmente A mí me encanta grabar Es algo que adoro Pero a él no le gusta tanto Lo de grabar Así que no siempre Vamos a poder Estar grabando A esta cooperativa Oh, oh Muchas arañas Van a ver aquí La verdad Una señora araña Uy ¿Por qué sale el fuego Como si fuese de un sol? ¿Qué hay esto? Contra el caballero blanco Que está ahí O sea, no puede estar Por aquí en medio ¿No? ¿Qué fue? No Santuarios Mis cojones Caballero blanco Caballero blanco Caballero blanco Caballero blanco Caballero blanco Caballero blanco y el negro Como el caballero blanco Y el dragón De puta madre ¿El dragón? ¿Pero qué? No me tires fuego Cabrón Hijo de mierda Aquí hay dos Que guachi Agüento tu muerto Que me mata Que me ha matado Roland Ayúdame ¿Por qué me están atacando a mí? O sea Pues nada Estoy muerto Gracias Juego de mierda Gracias por siempre Ser tan asqueroso Un puto bicho Que te lanza fuego No puedes esquivarlo Porque lo tira en área Y dices Bueno Tendrás tus formas De atacarle De otra forma No Está moviéndose Y cuando se mueve No sabes bien Cuando darle ¿Sabes qué? Me voy a poner aquí Es que vienen a por mí Los hijos de puta Te reviento pavo Y hay uno Y hay uno que me está aquí Remoladeando ¿Verdad? ¿Por qué me atacáis a mí? Cabrones ¿Que por qué a mí, colega? Otra vez muerto ¡Venga! ¡Qué asco de juego! ¿Cómo me revienta los huevos esto, tío? Es que me jode muchísimo, tío Vamos a ver ¿Cómo coño? Tu pluma Fennifer sonar Y ahora con el Con el este Y es que están yendo por mí O sea No van a por Roland Para nada No Van a por mí Los hijos de puta Y claro Como me matan No, no Te vas a enfrentar Tú solito A ellos Dina Eres una puta payasa Yo les ataco Por la puta Retaguardia Me suda la polla Como me habláis Esto es como Un Anor Londo Es una especie de De esto Anor Londo He dado una Por lo menos Lo suyo es Dejarle envenenado Es que no les doy Tengo que esperar A que se queden quietos ¡Joder! ¡Justo! ¡Justo! Es que me pone Dos putos dragones No uno, no Dos Que son capaces De atacarme Es que no se quedan Quietos Tío Y el caballero blanco Mis cojones ¿Sabes? No hay En mi ayuda En ningún momento Me jode mucho Que los NPCs No te dejen No dejen Que revivas Es como No, no Si te mueres Te mueres Eh, tío Ya, ¿no? Por lo menos Le pego un par Para que se envenene No me jodas En serio, tío Ah, vale Gracias por atacar A Atacarle como es debido Por fin Por fin le atacáis Como Dios manda Eh, ¿por qué me has atacado A mi pedazo de hijo De puta? Tienes al otro Ahí en medio Está así En cobertura Está flanqueado Es que me estoy viendo Una serie de XCOM Por eso estoy Adiviendo esta mierda Es que Ya está Muerto, coño Ya solo falta Este hijo de puta Estoy reyendo ¿Veis? Es que encima Ataca mientras se mueve Y dice Sole tu polla Dragón de mierda Oh Me jode Porque es tiempo Que estoy perdiendo Matando a dos Putos enemigos De mierda Que no valen Para nada Porque le ha puesto Tina por su polla O en Mira ¿Me ha atacado a mí? ¿Has ido a atacarme a mí? Mierda Sufre el poder De mi corrosión Hijo de puta ¿En serio me has atacado? Auténtico caballero He estado ahí como un mierda No sé si me has visto Filipollas Y tú eres un mamón O sea Supuestamente Aquí queda uno Mírale Dragón azul Vale su polla Ya me la Eh Excuse me Where are you? Dragón Me da igual Me da igual que me ataque Siempre y cuando aparezcas Compañero Dragón Vale Este vuela libre Este pasa de todo Todo de mierda De sus hermanos Oye Dragón de mierda Eh Es que ni siquiera Me estás atacando Pedazo de basura Inmunda Que me ataques Que me ataques ¿Eso qué mierda es? ¿Ya me vas a atacar? Pues nada Pues no me atacas Mierdas Ahora Vien a atacar Ahora me atacas Basuras Que eres un basuras Vaya Parta mierda Es que te reviento Pavo Bueno Por lo menos Este es más fácil De esquivar No Eh Gracias Por esa hostia Tan gratuita Amedazo de mierda Embolsadas En aceites industriales De los huevos Y un dragón azul Claro Tiene ser eléctrico No puede ser de fuego También Que la cosa lo adoro Porque Se ha malado De una forma bastante No, no, no Estoy allí Me caigo en tus muertos Voy a ir a por mierda Vale Bien Y me quemo De puta madre Muy bien Eh Compañero Compañero Eh No sé El fuego ¿Sabes? Me revienta la vida ¿Sabes? No entiendo como A ver A ver El tolai Y es que Roland No le hace nada O sea Nada Pues nada Venga Vale Y ahora te quedas quieto Cuando tengo que recargar Pedazo de basura Es que yo quiero reventar la po- ¿Qué me estás contando, pavo? Con tu po- ¡Tu polla! Me ha matado con tu polla ¡Qué asco de puta DLC, tío! ¡Qué asco de puta DLC! Que solamente sirve para joder ¿La gente se gasta este dinero? Porque yo tengo unas palabritas Para los putos desarrolladores Que es para darles de hostias Y si me están viendo Es que me alegro Para decirles Sois unos gilipollas Todos Y cada uno de vosotros ¿Vale? Y el diálogo es que tiene que ver Por no decir Oye Que esto es una mierda ¿Sabes? Todos tienen culpa Que asco de puto juego Y ahora cuando termine de cargar Se va Por lo menos ha quedado un poco más Y a este no le enveneno Vale Vale Y me ataca a mí Y que me ataca a mí El puto dragón de mierda Que me ataca con... Es que me mete tres dragones No me mete dos No me mete uno, no Me mete dos Seguidos Es decir Me mete en dos El primer combate Me cago en tu muerte Me mete dos El primer combate Y después uno A por él Me cago en... Cago en... Y como no Como solo es uno Habrá que aumentarle muchísimo el daño Y todo Porque son muchos normales Y claro ¡Claro! ¡Dios! ¡Qué ganas de pegar a algo, tío! Mira, voy a... Voy a... Vale, ya me he cargado ¡Qué pesadilla! Me he tenido que cargar con esto, ¿sabes? O sea Y el puto juego, tío Que me gasta casi todo el puto... Casi todo el puto mierda de... ¡Oh! A ver, tú ¡Payaso! Pedazo de mierda ¿Cómo se nota? Estás muerto, cabrón Tú tenías antes buenas mierdas Hijo de puta ¿Qué pasa? Si quieres lo mejor Jeje ¿Qué pasa? Esto no puede ser bueno Has luchado bien, chica Chica Será un honor unirme a ti ¿Qué dices? Roland no habla así Cuando yo lo interpreto, sí, chaval Ya te digo Venga A tirar millas ¿Cuándo cojones? A tirar millas Bien Hijo puta ¿Qué dices que es esta reina? ¿Qué aspecto tiene? Es la mujer más definísima del mundo oficial Que no pare que algunos gritan el hijo Vaya, que poco Tina Tina Perdón Estaba pensando en sus piernas Muy bien, Tina Ya sabemos que es bisexual Te mola Roland y te mola la reina ¿Es Moxie? ¿Va a ser Moxie? Porque... No sé, me parece rarino ¿Y por qué Roland se ha quedado Pegándole tiros a los dragones? ¡Uy! Es un caballero Ya, los caballeros no son imbéciles Ah, el caballero blanco Quedaos aquí Y empuñad la espada Buen señor Sí, hombre Vale Vale Fuck it A ver la espada Mis huevos, ¿sabes? Vale A vender mierda Pero sí baratas Fuck it Que le jodan a todo Que le jodan a todo Hasta la próxima vez Y no he vendido lo último Vale De esto no No sé Fijo A ver Con mierda Always mierda Vámonos Mira, ¿a dónde se han ido, sabe? Joder, el rastro de joyas ¿Ha ido dejándolas? Así como quien no quiera la cosa En un sitio donde no debería ¿Hay alguno que diré? Si la segunda Misión secundaria Hasta que no tengo un arma Venga, tío Claro Ahora que paso yo Venir, ¿no? A la mierda Cojones Claro Mira Mira, entretenados Ahora, adiós Entretenidos con ese Hasta luego O sea Han dejado a todos los esqueletos atrás Mientras yo compraba Para que me enfrentase a ellos Esto parece Árbol de hígado Sí Verás Dadme el fruto de sangre Anularemos la maldición Y buscaremos a la reina Vale, toma Si va a morir alguien Muere tú Hala Vamos a ese De puta Conjuro de rey Fantasma Os habla Jack el brujo Veréis Aquí en las tres horas Que secuestre a vuestra reina Bueno Ya vale Con la tontería, ¿no? Que desinmune Ah, no Pues sí Pues sí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, tío Joder Con... ¡Oh! ¡Eh! Supongo que los inmortales Están aquí para Para pues si me matan Pues Vale Estoy bien Yo lo le hago a ese ¡Pum! 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 O puede que no ¡Hijo de puta! Casi se queda ahí pillado ¡Cabrón! ¡Qué mierda, no! ¡Qué asco de juego! ¡Que te mueras! ¡Hijo de mierda! Ah, perfecto Perfecto ¡Ja! ¡Ja! No problema, no No hay ningún problema Bueno ¿Y qué hace este ahora? ¿Aquí? ¡No, tío! Ah, bien salido ahí ¡No! ¡Qué mamón! Eh... ¿Me podéis disculpar un poco? Está yo algo ocupado Jodiendo a vuestro puto rey No sé si os habéis dado cuenta Roland, ¿haces algo, hijo mío? ¿Por qué no estás haciendo una mierda? ¡Joder! Es que me estoy quedando sin munición Es que me estoy quedando sin munición Y yo me estoy divirtiendo de puta madre, ¿verdad? Eso crees, ¿verdad? Juego de mierda ¿Crees que me divierto? ¡Pero no! Porque este juego, tío Vamos a ver Derrota a los reyes fantasma Y aún me quedan otros Está hecho para que muera, ¿verdad? ¡Vayáis a tomar por el culo, colega! ¡Joder, tío, qué pesado! Bueno, y se me queda ya pillado Ya ni te cuento Venga, va ¡Ahora pones putas torretas! ¡Ahora pones putas torretas! Eh, ¿por qué no? Ahí, muy bien ¿Me puedes decir qué tengo que hacer? Porque Esqueletón Esqueletón inmortal Es de nivel 34 Cogé de puta madre, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Me estoy pasando de puta madre! ¡Pero huevos! ¡A puta la huevos! ¡No! ¡Burre! ¡Roland, ataca! ¡Roland! ¡Ah, coño! ¿Y me da munición o este no? No, no me da munición Había que probarlo Venga, muere ya Venga, muere ya Venga, tío, muérete ¡Joder! Venga, me he cargado Me he cargado la... Esta, ¿verdad? ¡Ups! Por si acaso Por si acaso ¡Que no estoy aquí! ¿Me he cargado? ¡Sí! Me van a matar ya Así que me la pezco ¿Y este? Ahora A ver Es que no le voy a hacer nada, tío Me olvidé ¡Corre! ¡Ah! ¡Angela Marías! ¡Ah! ¡De puta madre! No, no me consigo ¡Ay! ¡Uy! ¿A dónde ha ido? Supongo que iré a donde El otro lado Y espero que tenga que matar Solamente a otros dos Por favor No me hagas repetir todo eso Porque lo veo una buena mierda Pero es que tengo que Coger munición, compañero Ah, por munición Yo ahora vuelvo Que vayáis a quinto coño Si me queréis irse Si me queréis irse Vale Derrota al rey Y falta más Sí, me quedan dos Normal Bueno, le voy a coger esto Para no comprar de más Ah, si no tengo que comprar Por lo menos ganadas Voy a estar hasta que me los cargue Así que Si queréis dejarlo ya aquí Lo veo totalmente factible Solamente me lo voy a cargar Y voy a saber lo que hay después Aunque Nada más ¡Ay! Que poca gana de esto Furry Una puta mosca Me está jodiendo aquí la vida O sea que a los inmortales Le tenía que quitar la espada ¿Habrá alguno que habrá dicho Tío, la espada O sea Se veía venir, eh Sí, pero No O sea Sí se veía venir Pero no No le había puesto Eh Técnicamente Voy a entrar Vamos a hacer las cosas bien Por una vez Bueno Sí, hombre Sí, hombre La misa y media Vamos a tener aquí, ¿no? ¿Me he cargado? Ah, cierto Sí, me he cargado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Deja de atacarme Pedazo de hijo de... ¡Eh, tronco! ¡Ya, eh! ¡Madre mía! ¡Qué asqueroso! Eh Ya, por favor Me dejáis Gracias A ver El inmortal De los huevos Dios ¡Qué asco de... Gente, tío Rolan Haz algo ¡Coño! Largo de mi propiedad ¡Putos! Alá, fuera ¿Qué? ¿Bien? ¿Eh? ¿Pesadito de los cojones? Qué cansino, colega Es una mierda, ¿sabes? Anda, mira Si tengo aquí munición De sobra Y viene aquí Todo Cristo Claro ¡Y otro! ¡Claro! ¡Vete a por Roland, colega! ¡Que está solo! ¿No le hacéis compañía? Pues así te ha ofendido Vale ¿Cómo coño he llegado a darme? ¿Puedes dejar de tocarme las pelotas? Muy buena esa, ¿eh, compañero? Si es que van saliendo Inmortales Desde la puta nada ¡Eh, tío! ¡Ya, tío! ¡Ya, coño! Bueno Están pesados hoy, ¿eh? Están pesados Bueno Pues nada A cañonazos Con vosotros ¡Coño! ¿Qué le da la gente? ¡Cojones! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Mierda seca! ¡Coño, la virgen! ¡Qué asco De enemigo ¡Cojones! Opción Pero fuera Y fuera Si me pusieron Se me pusieron chulos Me han dado un logro ¡No me toques! Estás pesadito Con los ojetes, ¿eh? ¿Tienes algún problema? No hay ningún problema con los ojos Conjuntivitis ¿Tal vez? ¡No! No sé a quién prefiero Si al rey o a estos ¡Largo de mi propiedad, cabrones! ¡Vale! La cabeza volando Y me he dado yo solo Eh... Ya ¡Cara de mierda! ¡Que me dejes en paz, colega! ¡Que me dejes! ¡Coño! Ahora dime que solamente es contra nosotros Por favor No Porque ha habido una explosión de la hostia Yo te ataco, sí, eh Hasta que se me gaste toda la puta mierda De la munición, eh ¡No tengo ningún problema! ¡Dios! No viene nadie, eh Simplemente es este y ya está Por cierto, una cosa Mi baz... Mi este Plinge daño elementado adicional No dice nada Ah, sí El porcentaje de cuerpo a cuerpo ¡Cojones! ¿O no? No, no dice nada De que es cuerpo a cuerpo Simplemente que tiene esto ¿Dónde vas? ¡No vengas! ¡Ve a la mierda, hombre! ¡No! ¡Doy! ¡Doy! ¡Moder, cabrón! No me hagas morir a mí Bueno ¡Coño! Técnicamente este enemigo es así ¡Ay! Técnicamente este enemigo es así Para cuando vayas a... Matarlo Que no puedas revivir Técnicamente ¡Hola, Roland! Te habrás esmerado, eh Hijo de puta No has hecho nada Pues eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo, ¿vale? Espero que haya disfrutado muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a la mina de los enanos Como bien dice aquí el compañero Y... Poco más que contar Muchas gracias por haber visto Recordad que sonreír es gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!